Tenemos entonces al Dr. Rodrigo Tripolone, que es candidato a consejero de la lista 13, la lista opositora al oficialismo del Colegio de Abogados de Morón. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rosana? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos hablando un poquito de cuáles son los intereses que uno pretende que se representen en los colegios, ¿no es cierto? Que son los intereses de los matriculados y que la gente que llegue no tenga este compromiso con la Corpo Judicial como para poder representar en serio los intereses de los colegiados, y no que te vas a estar pidiendo permiso o tener temor de que nadie esté bancándote si tenés que hacer alguna denuncia por algún juez, por algún privarito que esté por ahí, ¿no es cierto? Pero hay un montón de cosas. Venimos de pasar una pandemia terrible, de ver cómo los matriculados fueron cerrando sus estudios, cómo fueron cayendo sus ingresos, cómo cayó el nivel de vía en general de todos, cómo se empezaron a acumular las deudas con la caja, con los colegios, y la inacción que hubo por parte de las autoridades ante toda esta situación, que todavía se sigue padeciendo. Pero queda claro, queda claro que no hubo absolutamente ningún tipo de interés por parte del colegio hacia los matriculados. ¿Vos crees que muchos dirigentes que hacen política de colegios llevan a los cargos y no los vemos más en tribunales caminando? No se lo ve más. No, Rosana, no se lo ve más. Mira, yo solo me metí en este problema. Me ofrecieron a mí, lo conozco a Néstor hace bastante tiempo, me ofrece, como colaboro siempre, sabrás que colaboro con todos los matriculados tratando de brindarle alguna ayuda, nos estuvimos apoyando un montón. Esto sin ningún tipo de interés durante toda la pandemia. Yo estuve trabajando mucho con el tema de las notificaciones por medios alternativos y compartiéndolo con todos los colegas para tratar de poder lograr algo mientras estábamos pasando la peor crisis en muchos años. Y, al contrario, con lo que nos sucedía a nosotros, la gente que está en el colegio tiene otro tipo de nivel. No los cruzamos, no los vemos por tribunales, desaparecieron o nunca estuvieron. De hecho, yo ayer hice una publicación, el Facebook, denunciando la persecución, la persecución que se está haciendo a los integrantes de la lista. Todavía no está oficializada porque, si bien se hicieron algunas observaciones, la ley prevé eso, tengo tenido que empezar a llamar a algunos candidatos a apretarlos. Y uno de ellos dijo que no iba a pertenecer a ninguna lista. Entonces, y hago un paréntesis, también por Facebook publicaron que tenían el listado de las personas que se habían presentado y la de los avalistas. O sea, algo que solamente tenían acceso a la comisión directiva. Sin embargo, se habían filtrado todos estos nombres, todos estos nombres lo tenían y están publicados en las redes sociales, que ellos tienen acceso a esta información. Y, por otra parte, ayer dije también que está intentando tapar algunas actividades que está haciendo el colegio, como por ejemplo solventar el equipo de fútbol masculino con dinero de lo matriculado, que se van a ir a Marruecos. Bueno, en un momento en que estamos todos complicados, ¿no? Sí, Rojana, te escucho un poquito, justamente en la comisaría, decime. Te decía, en un momento en que estamos todos bastante complicados económicamente después de la post-pandemia y que Tribunales en realidad empezó a funcionar un poco más ahora. ¿Esta falta de intermediación entre los problemas de los colegiados y la realidad judicial es lo que lleva al armado de esta Lista 13? Claro, claro que sí. Claro, a ver, no tenemos respuesta. Muchos matriculados, entre los que me incluyo, presentamos notas solicitando colaboración o intervenciones del colegio en algunos temas en particular, jamás obtuvimos respuestas de ningún tipo. O sea, las notas son presentadas y jamás son respondidas. El colegio no nos representa, no representa a ningún matriculado, representa a los intereses de quienes en este momento están adentro como autoridades autoproclamadas, porque todo el mundo sabe lo que pasó en las anteriores elecciones. Y intentan en este momento hacer algo similar. O sea, la gente se va a dar cuenta, los abogados se tienen que dar cuenta que si no hay lista opositora, es porque ellos están impidiendo que nos presentemos. No quieren que haya elecciones democráticas el día 5 de mayo. De hecho, publicaron, no nos dieron tiempo material al armado de nada. No existen tiempos, no nos dieron tiempo nada. En 10 días teníamos que tener todos y estar en las elecciones. No sé si estoy claro con respecto a esto. Hoy se presentaron, bueno, yo estaba comentando que se presentó la lista con el subsanado de las correcciones que hay que hacer. Y fuimos cuatro colegas para garantizar, dos mujeres también, para que no acusen, porque la verdad que es terrible esto de ir con miedo a tu colegio, ¿no? Es que tenemos miedo, yo tengo miedo. La verdad que es así, a partir de ahora tengo miedo. Bueno, me trataron de violento, justamente yo que estoy todo el tiempo luchando contra la violencia machista y soy padre de dos niñas, a las que trato todo el tiempo de empoderarlas y alertarlas sobre lo que sucede. Todo el mundo me conoce, quiero decir, a ver, cuando hablo de todo el mundo hablo de los matriculados que están trabajando. No la casa política que está en otra situación, en otro nivel. De hecho, la vicepresidenta de la Comisión de Jóvenes anoche respondió de que no era cierto de que se solventaban los gastos de traslado con el dinero del colegio, sino que todos los que forman parte del club, de la parte del fútbol, del CAM, iban a apagarse de su pasaje y estadía. O sea, nos damos cuenta de que si eso es cierto o si no es cierto, a ver, si es cierta la versión que ellos pueden costearse los viajes, ya nos damos cuenta que estamos hablando con personas de otros niveles. Yo no conozco más que la costa argentina. Tampoco representan, creo, los intereses de los estudios grandes, por eso no les importa. Por eso, claro, tal cual. Por eso, tenemos una casta política que se colega con otro tipo de abogados, ¿no?, obviamente, que son aquellos que tienen el poder económico para sostener un estudio grande con abogados también empleados de ellos. Seguro, seguro. Y el abogado de a pie, el abogado de todos los días, el que tiene su estudio jurídico con sacrificio, etc., no tiene ningún tipo de representación dentro de este colegio. Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna, nadie. No hay una sola medida que se hubiera acomodado. ¿Cómo, cómo, Rodrigo, me decías? Que no hay una sola, una sola medida que hayan tomado que sirviera de paliativo para la situación excepcional que están atravesando los matriculados. Si no hubiera sido, si no hubiéramos tenido la suerte de haber avanzado en la despapelización y en el sistema de presentaciones electrónicas, y que gracias a eso muchos colegas que cerraron sus estudios pueden estar trabajando de la casa, y no sé qué estaríamos haciendo. La verdad que no sé. No sé, no sé. Porque la realidad no es tan... La del abogado que recorre tribunales o que está mandando escritos electrónicos a la madrugada o a la mañana temprano porque el sistema colapsa, es totalmente distinta a los que forman la casta política que está en este momento adentro del colegio. Yo estuve hoy con ustedes, ¿no? Pero quiero que cuentes vos cómo fue la recepción de la lista, cómo fue el recibimiento dentro del colegio, cómo entraron. Nosotros, yo particularmente, con un poco de miedo, esperando que me acusaran otra vez de haber sido... Porque pusieron eso, que fui... No me hicieron agresivo, fui enérgico, fui enérgico con las empleadas, cosa que es absolutamente falaz. Cosa que me... Bueno, no me tengo que... Yo no tengo... No me corresponde a mí decir cómo soy. Pero tenemos que entrar a todos con miedo, con una cámara encendida, para ver qué es lo que podría llegar a pasar ahí dentro. Porque se presentaron varias colegas para recibirnos la nota y no tenemos una respuesta concreta. Nos dijeron que ellos nos notificarán cuando la comisión directiva resuelva. Pero bueno, con miedo. La verdad que el colegio es con miedo. ¿Podemos pasar el filtro y poder participar de las elecciones que sean realmente transparentes? Ya el colegio de Morón tiene... Ha tenido inconvenientes donde no fueron muy claras las elecciones. Ha habido cámaras, denuncias penales, de todo en el colegio de Morón. Así que no nos sorprende nada. Pero... Algo, sí. Alguna mención a eso. Me rozara sin... Perdóname que te interrumpa. Sí, sí. La gente que... Porque se nos acusó a nosotros de que en la lista nuestra había integrantes del colegio que... En el momento que pasó eso de las cámaras, durante el barberismo, durante la época del barberismo. Y yo tengo que aclarar que los actuales integrantes, los actuales directivos del CAM, fueron quienes acompañaron y quienes formaban en ese momento parte de ese oficialismo. O sea, del que ahora intentan despegarse, fueron ellos. Ellos estaban en la lista. Ellos acompañaron la hecha de Barberi. El doctor Frega, el titular también de la Caja de Previsión Social para Abogados, todos estaban en esa lista. Que después... Después quisieron, obviamente, desprenderse. Pero son ellos. Todo lo mismo. Seguro. Y esta cuestión de parentescos y connivencias con el Poder Judicial también nos afecta mucho a las matriculadas, ¿no es cierto? Porque en realidad, si vos tenés que hacer alguna denuncia y te encontrás con que el presidente o la comisión... Estamos solos, Rosana. Estamos solos. Sí. Totalmente. Estamos solos. Eso es lo que hay que entender. Totalmente. Así que, bueno, esperemos pasar este filtro que realmente la lista sea aceptada y que el 5 de mayo podamos participar y tener buenos resultados. Te queremos ahí adentro, Rodrigo, para que nos... Lo último que tengo para decir... Lo último que tengo para decir, Rosana, perdón la interrupción, es que si no estamos, te va a quedar mucho más en evidencia cómo actúan en forma... A ver, no quiero utilizar palabras agraviosas, pero la forma que tienen de actuar la gente del colegio. Están intentando por todos los medios ser lista única nuevamente. Le tomaron el gusto al poder y están desesperados por sostenerlo de cualquier manera, llamando a la gente que integra a los 3 candidatos de nuestra lista. O sea, ¿con qué... con qué... no se entiende por qué empezaron a llamarnos. La verdad que eso no lo entiendo. No lo entiendo. De acuerdo. Bueno, el matriculador se da la cuenta de lo que está pasando. Seguro. Esperemos que, bueno, que los matriculados entiendan y vayan y haya participación, porque también después nos quejamos, pero la gente no vota, ¿entendés? O sea, me parece importante dar manija a todos los colegas que se hagan cargo y que voten, porque no vale quejarse después, ¿sí? Así nos jugamos. Tal cual. Te agradecemos mucho tu participación, tu paso por nuestro programa Pateando Barrios. Te mando un abrazo grande y gracias por estar, ¿sí? Un placer, Rosana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.